¡Hola a todos yurikis! Estamos aquí como podéis ver, seguimos con el DLC de Outlast y nos quedamos aquí abriendo la válvula y yo no sabía si me iban a atacar o no, ya estoy ya pues tenso, estoy tenso, estoy muy tenso, vale, y nada vamos a ver, vamos a ver qué pasa por aquí Bueno, la que se ha abierto la puerta yo ya me creía que me atacaban, ah si es verdad que esto se me se cierra para descontaminarme, aunque estando la cámara, eso es, eh, recordad que tenemos que seguir la sangre, pues eso nos decían Aún no me va a dejar en pared de la motosierra, la he oído, me lo he imaginado Sí, sí, la he oído, ¿por dónde viene? Por allí viene el loco o viene por aquí, va, está aquí ¿Lo veis ahí al final? Vale, se ha ido para el otro lado, con lo cual yo voy a ir para este lado Vamos a ver, vamos, 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 vamos ¿Dónde está chicos? Bien, vale, que vale, y no me interesa Ah, ya creo que es para donde tengo que ir yo. ¿Viene? La verdad que ahora mismo no sé a donde está. Me voy. Me voy, me voy. Bueno, si no viene ahora de una, consigo irme de esta parte. Por fin, a ver si me deja ya de la motosierra, por favor. Que salga otro enemigo, no quiero ese tío más. Guardando. Vale, vamos a ir sin cantar pilas. A ver si tengo que entrar en algún sitio como este. Mirar cosas. A ver si hay otra pila, pues... Tengo que usar, ¿no? ¿Por aquí es por donde tengo que continuar? O sea, que aquella puerta estará cerrada. Digo yo, no sé. No, está abierta. Más puedo entrar. ¿Qué ha pasado? Subí en el ascensor. ¡No! Quiero volver atrás. No, gente. No he explorado toda la parte esa. No... Me he dejado algo seguro. Esto es el exterior, ¿eh? Esto es el exterior. No, me he dejado mucha cosa allí. Seguro que documentos y cosas me he dejado. Nada, a ver dónde voy. Ahora yo. No hay nada. Acá es la cámara. No se ve nada, eh. Acá hay una puerta. Allá no se ve nada. La puerta se puede abrir. Para acá, ¿qué hay? No hay nada. 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 Oigo. No hay nada. Oigo pasos, eh. Cierre otra puerta, chicos. A ver, aquí lo normal sería Lo normal sería ir por la primera puerta Y que no hubiese camino, ¿no? Estoy mirando todo el lado este, ¿vale? Vale, veo que solo hay Es que si haciendo la cámara se ve peor, con lo cual A ver, ese ruido lo hago yo ¿Qué viene o qué es? Sí ¿Cómo queda el suyo? ¿Me he escapado de él? Eso ya lo he dicho otra vez, ¿eh? Y no me escape de él ¿Dónde está, tío? Vale, por aquí no puedo ir Supongo que no, no puedo ir Por aquí hay otra puerta Que sí que puedo ir ¿Y ese? No puedo pasar para allá, chicos Vale, el loco de la motosierra se ha dado cuenta que me he escapado La pregunta es ¿No me vamos a encontrar más adelante o...? ¿O ya me va a dejar tranquilo? Uy, huellas de sangre No veo nada No veo nada, pero sí oigo cosas Eh, tío, urlan los sustos Así el niebre... ¡Pues como que no molan! ¿Qué acaba de pasar? No sé lo que acaba de pasar No sé si era Wall Rider Pero yo voy a correr Vale, por aquí Ya me he cansado de... De andar, chicos Vale, tú vienes a por mí Tú también, supongo O no Creo que no venían a por mí, ¿eh? Creo que... O huían O no sé lo que hacían Pero me da igual Yo me voy Y cierro Aquí Me estaré perdiendo cosas, seguro Me habré dejado notas Documentos O lo que sea Pero es que no, 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 no Respetar mi forma de jugar Mira ese Vale, mira, una nota Voy a grabar a ese hombre ahí Saca la cámara, tú Y luego te dejas cosas Vale, ahí hay uno Vale, ahí corre ¿Qué hay que hacer aquí? Aquí no hay que hacer nada, chicos Si aquí no hay nada O no me puedo esconder O a lo mejor ese no podía abrir la puerta No veo nada aquí, ¿eh? No hay nada ¿Se ha ido? Se ha ido Se ha ido Pero me estás diciendo que tengo que ir para acá, ¿no? Sí, pero si me dice que no tengo que ir para allá ¿Para dónde tengo que ir? Entonces ¿A dónde está este? No, aquí no puedo abrir No me deja No me da la opción Está jugando Al baloncesto O algo de eso Chicos, no sé dónde tengo que ir Y no me gusta esto Dar vueltas Los sitios Los sitios que no puedo ir La puerta la he cerrado yo La verdad que aquí he venido corriendo Me han abierto esta puerta ahora, ¿eh? La puerta antes estaba cerrada Voy a ir para acá Vale Para allá se puede ir No veo pilas Estoy super Niado La pila He hecho bien en venir para acá entonces Supongo que por aquí no puedo ir Con lo cual tengo que ir por allá atrás Bueno, me da rabia lo de haber metido el ascensor Me pensaba que iba a ser Al revés El camino Ah, vale Eso es por donde he venido Uff Me pongo en modo miedo Coño, este ¿Qué haces tú, Goleva? Este no parece que esté tan mal, ¿eh? Por debajo parece que hay como agua Y tengo que ir para allá, ¿no? Por aquí no puedo ir Vale Para abajo No, tío No, tío Las encanterillas no me iréis a llevar No, esto no me gusta ¿Veis por aquí que no hay agua? Es que no se ve nada con la visión nocturna ¿Dónde voy a ver? Tienen voces, ¿eh? ¿No es el tío que estaba jugando a baloncestor que se oye? Ese tío no tenía pinta de ser muy amigable, ¿eh? ¿Qué? Título Del vídeo No, no me mates Calla, calla, calla Por aquí Yo me voy, chicos Yo no voy a estar esperando ahí a que hable el tío y luego venga y me mate Soy muy... Suelo morir mucho, con lo cual Bastante tengo Por morir lo que muero ya Como para que me maten más Seguramente muera, pero ¿Qué hacen estos dos aquí? ¿Me van a atacar, no? No, 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 no Voy El otro se ha movido y todo Venía ahí a por mí Y el de... Me ha tirado una cabeza, ¿eh? ¿Agua fiesta? ¿Cómo que agua fiesta? ¿Qué me voy a hacer, chicos? Voy a morir Todo lo aclaro ¿No ves? Me persigue ¿Y esto es por detrás? Ah, estoy muerto Lo sabía Es que lo sabía ¿Y qué tengo que hacer ahí? Y eso, recordad, chicos Que el DLC lo puse en fácil Tendré que darle la cabeza ¿Dónde está la cabeza? Cógela Ah, por aquí ¿Qué? Que no me empujes Toma No, no sé lo que tengo que hacer, chicos ¿Qué tengo que hacer? Este no hace nada más que perseguirme Estos no hacen nada Los otros dos vienen por allí Déjame salir por aquí Bien Consigo salir Pues porque lo he intentado otra vez Si no Si no yo voy a intentar ¿Venían detrás de mí aún? No parece Agua fiesta, dice el pavo Ya les he dicho yo que no parecía muy amigable Por aquí no puedo entrar ¿Qué vas a pasar por ahí o no? Voy a coger otro documento Los documentos, chicos, ya sabéis Si queréis leerlos Al final del vídeo Los pongo, ¿vale? Los que haya cogido en este vídeo He muerto tontamente, la verdad Simplemente pues no sabes lo que tenía que hacer Intentar enfrentarme a los de atrás Tiene alguien corriendo de frente, ¿eh? Y yo voy hacia donde huye este, ¿no? Qué gracioso Ah, no, digo, es el padre Martin Pero no, no lo es Vale Nada por ahí ¿Puedo subir arriba o puedo abrir aquí? ¿Las habitaciones estas que no tienen nada? ¿Para qué son? Entiendo A lo mejor hay una pila Si no llevas Un determinado número de pilas No puedes esconderte Me están diciendo ¿Por qué me lo dicen? ¿A mí o a otro? No confíes en ella Te dirán que es ciencia Pero es no Están esperando Por nosotros En este lugar Billy entendió Que hubo que correr Supone que tendría que correr para acá Vale Este no parece que esté muy loco Sinceramente Eso sí Todos van rapados Supongo que Es cosa del ¿Qué pasa ahí dentro, chicos? ¿Qué pasa ahí dentro, chicos? ¿Por allí me voy? Sí, sí, sí Me voy ¿Cómo que me cierras? No, ábreme ¿Alguna taquilla o algo Para esconderme? ¿La radio? Pues la voy a usar Estoy en la radio, chicos Por fin ¿Cuál es la emergencia? No ¿Quién es ese? El de Murkoff ¿Qué dices? Y me pega a mí también ¿Qué dices? ¿Me puede simplemente...? Estoy dándole a los botones, ¿eh? Por si acaso tengo que hacer algo Pero no veo que tenga que hacer nada Viene a por él ¡No! 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 Sí, claro Me va a morir porque tú lo digas Ya me moriré más adelante Pero ahora no A ver, digo lo de que me moriré más adelante Porque creo que Que va a terminar muriendo El personaje este Pero no, a lo mejor no muere A lo mejor es toda una rayada mía ¿Quién viene por ahí? ¿El de este grande? No me ha visto, ¿eh? ¡No! ¡Que no se puede cerrar! ¡No se puede cerrar! Por ahí me cierran, ¿vale? Salto por aquí Corre Chris Walker Si no recuerdo más Se llamaba este Yo sigo corriendo Ahora sí puedo cerrar esta Un bloque de administración puede salir ¿Cuál es el bloque de administración? Eh, aquí estuve en el primer juego ¿Os acordáis de esta parte? Vamos, si no recuerdo mal O no, 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 no Bueno, el primer juego En el juego principal No, en el DLC Pero no, no, no No es igual Es muy parecido Pues sí Eh, ¿este sí eres el padre Martin? No te preocupes Estás haciendo su trabajo Si que estuve aquí ¿Recordáis el agujero? Y este parece el padre Martin, ¿no? O que yo no me acuerdo bien de él Si que estuve aquí Si que me acuerdo de haber estado aquí Si, si que estuve aquí ¿Recordáis esta parte, chicos? Bueno, los que lo hayan visto Mira, voy a coger esto Si, 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 si Me voy a coger esto Me voy a coger esto Sem ¡Eso no soy el malo! ¡Eso es mentira, madre! ¡Muy bien! ¿Más pila? ¡Más pila! ¡Más pila! ¡Más pila! Todas las pilas que me den son pocas, gente. Ya sabéis que yo soy un piloso. Vale, algo pasa por detrás de mí, así que yo corro. ¡Algo pasa por detrás de mí, he dicho! No me interesa ver lo que pasa por detrás de mí, sinceramente. No necesito saberlo. Sigue corriendo como alma en pena que lleva el diablo y salpa la ventana. Vale, esto carga mucho el juego en la DLC, ¿no? Esto del juego no lo hacía casi. ¿Podría volver? No. Se oye como ruidos raros. Vale, por ahí no puedo ir. Pero esto para arriba no creo que sea, ¿vale? Hay que tirarse para acá, para abajo. Voy a recargar esto. Hay otra ventana, si no me equivoco. Hay una puerta que no puedo abrir, ¿vale? Hay una ventana que después es donde tendré que ir. Aunque yo voy a mirar un poco por aquí, a ver. A ver si muero por golimero, como me pasa siempre. Ahí. Vale, aquí no veo nada. Nada, chicos, no creo que tengamos nada por aquí. Simplemente un tío que no veo que me habla. La puerta no la puede abrir, ¿vale? Bueno, vamos a la ventana. Que es donde tendremos que ir. Uff. Otro documento. Y creo que en el próximo punto de guardado dejaré por ahí el vídeo, ¿vale? Baja la pila, que rápido. Me han golpeado solo. No van a venir. Es que creo que tengo que ir para allá, porque está eso ahí en medio. Como que lo tengo que apartar para seguir yo para delante. Tengo el mismo sitio, ¿no? Vale, alguien ha venido y ha tenido que abrir una puerta de las que había por aquí. Bueno, solo había una puerta, con lo cual... Solo podía abrir una. Es la que había aquí. Pues no. Ha roto una valla. Tengo ruidos, tío. Ah no, aquí hay otra puerta, vale. Vale, he apagado eso para comprobar que estaba totalmente a oscuras. Que es lo que estoy. Vale, por ahí puedo pasar. Pues no sé si tengo que hacer algo aquí. Parece que no. No, tío. Alcantarillas no quiero. Vale. 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 Vale, bien. Viene alguien. Guardando... Pues como he dicho... Y viendo que no veo a nadie que me vaya a atacar ahora... Ahora mismo... Lo voy a dejar por aquí, chicos. Creo que ha quedado un poco más corto de lo habitual. Pero... Lo dejaré por aquí, ¿vale? Lo voy a dejar por aquí, voy a mostrar las notas y eso. A ver, no, aquí no Eh, aquí El Si, un segundito, como sabéis Los que seáis nuevos, si estáis viendo por primera vez esta serie Yo dejo las notas aquí un segundo Para que vosotros podáis parar el vídeo y leerla, ¿vale? Si os interesa, claro Vale, ahí tenéis, un segundo Y ahora la otra parte, otro poco Y nada chicos, pues me iré ya despidiendo, ¿vale? Así que ya sabéis, Yuriki, si os ha gustado el vídeo Pues darle like Activar la campanita para estar más atentos a los directos y demás Y compartirlo, sobre todo compartirlo Porque ayudáis muchísimo al canal Y a mí me hace mucha ilusión, la verdad Que hago algo que estoy haciendo Que se comparte, que lo vea más gente Y nada, yo poco a poco intento aprender Para mejorar en, sobre todo, la edición de los vídeos y demás Aunque, como sabéis, me gusta No me gusta cortar mucho Me gusta dejar los vídeos bastante seguidos A no ser que me atasque mucho o algo Imaginaros que me estoy tres horas jugando Y quiero hacer un vídeo de media hora, cuarenta minutos Como mucho una hora O entonces a lo mejor sigue corto, ¿vale? Así que nada, ya sabéis, Yurikis Espero que os haya gustado Un saludo Nos vemos en próximos vídeos o directos Y hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!